Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero, lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos No hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Si no estás conmigo quedo vacío, no hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti Sé que piensas marcharte, ya lo sé y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si ya supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar Claro que sé perder, claro que sé perder, claro que sé perder No será la primera vez, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo, seré un buen perdedor El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no me iré yo, seré un buen perdedor A veces las cosas suceden tan rápido van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ven un segundo, que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender. Hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante y cada vez te admiro más como mujer. Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado, pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer. Hoy es un buen día para contarte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer. Yo cada vez te admiro más como mujer. Amanecer con él, a mi costado no es igual estar contigo, no es que esté mal. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, pero le falta madurar, es casi un niño, blanco como el yogur. Sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor. Nada que ver con mi perverso favorito, sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todo cambia. Sin tu lengua en la espalda, sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no desmilan los poros del cuerpo. Hacer el amor con otro, no, 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 no. Como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Quise olvidarte con él, quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal. Que hasta me cuesta respirar su mismo aire, los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas. Esa barba que raspaba como lija y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no desmilan los poros del cuerpo. Ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro, no, no, no. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Hace tanto tiempo corazón, viví en dolor, en el olvido. Ay amor, eres mi amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol, que cura el frío. Y apareciste con tu luz, no, 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 no me abandones, no, nunca mi amor. Gloria de los dos, tú eres mi sol, tú eres mi sol, todo, tú eres bendición. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay amor, tú eres mi religión, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Ay amor, tú eres mi bendición, tú eres mi bendición, tú eres mi sol, abre el corazón, abre, abre el corazón. Hoy, viviré siempre a tu lado, con tu luz, moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición. Música Eres tú mi bendición, eres tú mi religión. Música Eres tú mi eternidad, y hasta eres salvación. Música No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Por amor, por amor, por amor Eres tú mi bendición, eres mi luz, eres mi sol Gracias por ver el video Mil y una historias me he inventado, para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir, que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado, para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Si te he fallado te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas Por eso yo te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Unida yo estaba Ahogada en soledad Mi corazón lloraba De un vacío total Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú Mi necesidad Desde mi rostro Triste y desolada Ya no pude soportar Ya no pude soportar Más desesperada Era imposible de estar Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú Mi necesidad Se mi rostro Y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise Encontrar la solución A ese gran vacío A ese gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eres tú Eres tú La esperanza triunfó La esperanza triunfó La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Volví a nacer Volví a nacer Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Volví a nacer Volví a nacer Volví a nacer Llegaste tú Llegaste tú Uy, si a ti Llegaste tú Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odian silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba, sí, así Te amo, aunque no es tan fácil de ver Y decido lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias Muchas gracias El señor Gilberto Santa Rosa ¡Suscríbete al canal! En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total sonricidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llenarás mi amor Que me llené de ti para amar después de amar de vida No tengas miedo ni duda Que tú serás mi mujer que tú serás mi mujer Para tu tranquilidad te tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz ¡Qué bien! Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y llorar Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llené de ti para amar después de amarte Mira, no tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira, no tengas miedos ni dudas Mira, no tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco, no tengas miedos ni dudas Mira, no tengas miedos ni dudas Mira, no tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno Tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo el cuero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo, no es mi excepción Yo te pertenezco todo el cuero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Yo aquí llorándote es un río Mandándome al olvido Que cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber En este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebe, te lloré todo un río Bebe, te lloré a reventar Bebe, te lloré a reventar Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora 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 lloré todo un río Ya no me busques ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Oh, no, no, no Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Oh, no, no, no Bebe, te lloré todo un río Te lloré todo un río Bebe, bebe, bebe Bebe, te lloré a reventar Bebe, bebe, bebe Oh, no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Oh, no lloré todo un río Oh, no lloré todo un río No te vuelvo a amar Oh, no, no, no No te vuelvo a amar Oh, no, no, no Oh, no, no, no Perdón que en mi río Te lloré Perdón que te vuelvo a amar Oh, no, 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 no Pierdete el papá La verdad es que yo te lloré La verdad es que no te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame No basta traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendo Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado No basta comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y mentiste No basta porque de haber tenido un problema Lo habría resuelto comprando en la esquina Lo que había seguramente porquería No basta con comprarle curiosos objetos No basta cuando lo que necesites afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eterno No señor Estoy seguro que el mundo sería diferente No hay nada más importante que el amor No pierdas la ocasión Que el tiempo pasa y luego te arrepientes Detrás de aquella puerta está Esperándote Esperándote No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú No, 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 no No basta, no, 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 no basta No basta, no basta, no basta, no basta, no basta, no más Quiero una vez más agradecer a mis músicos, ha sido un gustazo Muchas gracias señores, hasta la próxima, se les quiere de verdad Gracias No puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Había esperado por ti, de toda una eternidad En esta tarde de abril, la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí, ya no quiero sufrir Si tan solo sugeras que ya no soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Eje a iré Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Que no puedo evitarlo Inounceación Grirá Calle Pensado ¿V Si la ves, dile que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero, que ya no está que va Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamar Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero, que ya no está que va Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, aunque pensándolo bien Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, que me he perdido y que no voy a regresar Y dile también, que aunque me llame y no contestaré Si la ves, dime que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien Si la ves, que ya no está que va Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Que nunca he estado mejor, se lo voy a agradecer Si piensa que tal vez me muero, porque ya no está que va Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Tonterías Nos separan a los dos Y una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque Siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería Volvería A apostar Por este amor A perder la razón A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después De tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Y reconozco el miedo en tu mirada Que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque Siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque Siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Yo ayer He entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú Y tú Aire ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo Y escapar de mi tormento Pero Me quedo aquí Sin decir Sin decir nada Sin poder Despegarme de ti Y eliminar Cada momento Cada momento que Nos trajo el viento Y Poder Vivir Como si no nos hubiéramos amado Yo Sobreviviré No me preguntes Cómo no lo sé El tiempo El tiempo cura todo Y va a ayudarme A sentirme diferente A que pueda olvidarte Aunque es un poco pronto Me quedo inmovil aquí Sin decir Sin decir nada Sin poder Aburrirme de ti Y eliminar Cada momento Que Nos trajo el viento Y Poder Vivir Como si no Nos hubiéramos amado Como si Nunca te hubiera amado Como si no hubiese estado así Y quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero Me quedo otra vez Sin decir nada Sin Gritarte Ven No te vayas No me abandones Sola en la nada amor Después Después, después, después Viviré Como si no Nos hubiéramos amado Nos hubiéramos amado Como si nunca te hubiera amado Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo Tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora Estarme quieta Y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola Sola por instinto No puedo No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida Ya no Te creo amor Te me vas Y todavía Me juras que es La última Es mejor Si no me fío Si Es que la noche En cada estrella Te reflejo Te 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 Amor, te bebas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me pido No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? 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 ¿Por qué no permitiste ángel de amor? ¿Quién te arrodilló para humillarte? 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 Gracias por ver el video Ángel, somos arena y mar No te abandones, no te derrubes amor Ángel, 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 te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te desvanez Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te desvanez Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te desvanez Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te desvanez Ángel de amor 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 Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Ahora que tu recuerdo no me duele Te puedo ver sin temor a la verdad Ahora sé que tu amor nunca fue cierto Te inventé, fuiste un sueño nada más Mírame, sin que empecé a volar Mírame, tu adiós me llevó donde nunca creí llegar Mírame, desde que te perdí Me volví a encontrar Y pensar que yo había imaginado Caminar todo el tiempo junto a ti No queda ya, ni siquiera el recuerdo De soledad que sentí hasta el final Mírame, sin que empecé a volar Mírame, tu adiós me llevó donde nunca creí llegar Mírame, desde que te perdí Mírame, desde que te perdí Me volví a encontrar Desde que no estás Mírame, sin que empecé a volar Mírame, tu adiós me llevó donde nunca creí llegar Mírame, sin que empecé a volar Y me volví a encontrar Desde que no estás Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras Cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta el mundo entero Para amarte Si tú supieras Que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama El corazón por ser tu dueño Si tú supieras Como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me va hasta todo el tiempo Para amarte Para amarte Si tú supieras Que no me va hasta todo el tiempo Que no me va hasta todo el tiempo Me duele y se deshace Pienso en ti Quiero volar Y remontar esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por siempre junto a ti No importa nada Y unir este silencio Que se roba mis mañanas Viviera y acordara Hoy llueve por dentro En mí En mí Atraviesa el cielo Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo está Te voy por dentro ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clava en mí? Luego me arranca el alma, no hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia Que nos separa Quiero reír como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescataré Soy de tus mañanas, el viento entre tus alas Soy de ver por dentro En mí, en mí Atravieso el cielo Por ti Si no de corazón Mientras te pienso Cuando solo estás, lloro por dentro No es imposible amar De lejos De lejos Pero siento que mero Si no te tengo Llueve por dentro Atravieso el cielo Por ti Por ti Si no de corazón Mientras te pienso Mientras te pienso Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Todo por tratar de demostrar Llenos Lleno de remordimiento Llenos Del sufrimiento Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambia y se transforma Cambia y se transforma en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Se anima a par Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar No sirve de nada Que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame 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 Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar Bocas Tequidos atrevidos Como un libro De aventura Que ha puesto Ante mi boca Tanta locura Tu boca a boca Penetra por mi boca Y llega a ser Más que mi vida Que ha dejado Mi boca Tan derretida Ay, que boca Que me sofoca Yo no puedo Pasar un día Sin ver tu boca Sin que algo Conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Planar el tiempo Una batalla Pero tu boca Prepara una emboscada Y se me encarna En la mirada Tan carnosa Tan solada Esa boca Esa boca Me tiene hasta el relo Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Es en la boca Un mar Esa boca Tan loca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y nadie en mi boca Esa otra boca Tan boca Tan loca Tan ella Tan toda No hay Yo no puedo Pasar un día Sin ver tu boca Sin que algo Conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Planar el tiempo Una batalla Pero tu boca Prepara una emboscada Y se me encarna En la mirada Tan carnosa Tan solada Esa boca Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Es en la boca Un mar Esa boca Tan loca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y nadie en mi boca Otra boca Tan boca Tan loca Hasta en ella Tan toda No hay Esa boca Me tiene hasta el cuello Esa boca Me dice Mi cielo Me hace bailar Esa boca Un mar Esa boca Tan loca Esa boca Esa boca Me baña en su magia Esa boca Me baña en su sabia Y no hay en mi boca otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay Vendame tu boca, mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca a boca En la mañana, en la tarde, en la noche, solo tu boca Te mueve, me encanta, me moja y me entrega tu corazón Vendame tu boca, me atraviesa boca, que calma, boca, que pone mi boca loca Busco pensar en otra cosa y no hago más que ver tu boca Mi boca linda, mi boca chula, tu boca loca, tu boca a boca Vendame tu boca, me encanta, me moja y me entrega tu corazón Esa boca, esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice mi cielo, me hace bailar Esa boca a un mar, esa boca, tan boca, tan loca Esa boca, esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca otra boca, tan boca, tan loca, tan ella, tan toda, no hay Ya no responde ni al teléfono Ya no responde ni al teléfono La esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él Se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas En cada una noche Encadenada noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no pasa sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Y se fue Y se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sea Entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo nubo le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda sin él Siento que Se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Se fue, me quedó solo su veneno Se fue, mi amor se cubrió de lleno Se fue, la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Yo no la sé, no, y quedé solo, solo y en silencio No, 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 no Se fue y la razón yo no la sé Se fue, no, y la razón, no, yo no la sé, no Se fue, no, y la razón, no, yo no la sé, no, y quedé solo Yo no la sé Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa, en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me falta sabor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así Decirte que Tú me faltas a morir El dolor es fuerte Y como un desaviso En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno en el otro Solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me falta sabor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así Decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Como un desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios En el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque Tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni Te voy a vivir Vivo en ausencia En ausencia De ti Solo un range de territorio Todas, tanto que sí Quiero si o raid No wartijo Te lober Es el otro Son Date Lo Cuento Es sexually коли Qué bonita estás, cada día más, tanto que decir, tanto que reír para no llorar. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero no consigo cantear el sentimiento, que es libre como el viento. No pretendo que lo dejes todo por mi amor, no te digo que conmigo te va a ir mejor, solo pido que no ignores a tu corazón, es el único que siempre tiene la razón. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte, mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte. Aunque estés con él, aunque estés con él, sobreviviré. Pensando en ti lo haré. Lo haré. Quedan los recuerdos flotando entre tus besos, anoche los soñé. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero es imposible callarme lo que siento, que me arde aquí muy lento. No pretendo que lo dejes todo por mi amor, no te digo que conmigo te va a ir mejor, solo pido que no ignores a tu corazón, es el único que siempre tiene la razón. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte, mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. He inventado mil razones para olvidarte, he luchado con mis ganas para no llamarte, mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel, mi promesa es respetar tu piel. Y no dejaré de amarte, aunque estés con él. Aunque estés con él. No dejaré de amarte, aunque estés con él en una parte de las que acceso a no la llamar chile. Luchay rhin样 por mi renta dice. Frente Psicos de la sitcom- No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oír. Explican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos, con quien hablo, con quien salgo, con quien ando, que este importa en mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así. Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo, porque me vale, 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 me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero, seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas, si eres una de esas personas, tengo una solución, en vez de estar fregando y molestándome así, dedícate contra quien está mal en ti, porque me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así. Si no me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni moro, porque me vale, 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 me vale todo. Mientras los reprimidos andan aburridos, yo no ando, no jodido, no tengo bloques porque soy yo mismo. Hablen lo que quieran. ¿Qué piensan, murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensan todo el mundo de mí? Si solo tengo que revisión, me vale, me vale… Me vale… Pónganse al tanto, porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro, me hubieran atrás, porque me vale, me vale todo. Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes, no te animo Porque me vale, 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 me vale todo ¿Por qué no te ves en el cielo? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te odía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Y cuando aún había tiempo Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Tantas bellas palabras Que me decías Tonta y enamorada Ya me tenías Tus caricias vacías Me las creía De tus besos y abrazos Me derretían Me engañaste y dejaste Lastimaste a mi pobre corazón Ya no quiero Ver tu foto en mi Vete que ya te tengo Olvidada en un cajón Y todo este tiempo Te he mentido Pues tus besos no son lo mejor Te propuse olvidar Y madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Has quedado olvidado Corazón Ya no quiero Ver tu foto en mi Vete que ya te tengo Vete que ya te tengo Olvidada en un cajón Y todo este tiempo Te he mentido Pues tus besos no son lo mejor No, 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 no Ya no quiero Ver tu foto en mi Vete que ya te tengo Que ya te tengo Olvidada en un cajón Y todo este tiempo Te he mentido Pues tus besos no son lo mejor Corazón